Antes de comenzar el video, recuerden que si dejan un emoji de un virus, les estaré dando un corazoncito y si se puede, un poderosísimo saludo. Eso sí, este saludo no va a ser más poderoso y ruidoso que los malditos gritos de ninja. ¡Hey! ¿Cómo están mis gorilones soviéticos? Yo soy Luigi y esta vez les traigo un tremendo videazo. Y es que como todos ya sabemos, hace poco Fortnite lanzó la serie de íconos. Bueno, poco lo que se dice poco no es tan poco, porque ya había salido el skin del Marshmello hace poquito menos de un año. Pero luego se clasificó como serie de íconos o serie de ídolos. Y bueno, es lo que vamos a hacer. Esto consiste en que celebridades, ya sea creadores de contenido o artistas, me refiero a que hacen música o salen en películas, pueden tener sus cosméticos oficiales dentro del juego. Hasta ahora hemos tenido a personas como el Pretextos Locos, al Marcelo, al Travieso, al Travieso en esteroides intergalácticos y al Pajas Robóticas Locas, ¿no? De momento ya también sabemos que se viene la skin de Grefg y la de la señorita Loserfruit. Pero obviamente existe un mundo inmenso de creadores de contenido y artistas y por eso les traigo este video. También recuerden que pueden seguirme en redes sociales, las cuales están apareciendo ahora mismo en pantalla. Y que también pueden usar el código gorilas soviético en la tienda. Ahora sí, no me rollo más y vamos con estos fieras que merecen una skin dentro del juego. Comenzamos con un güey bastante querido en la comunidad mexicana o incluso me atrevería a decir en la comunidad hispanohablante. Y como no hablo del buen Dead, el Irapues, el Dead Reville, vaya, el vato de los memes. Este güey, más bien, ¿qué digo este güey? Este verga, este verga es mi ídolo. Ese verga es mi ídolo a la verga. Y también he de decir que Epic Games no se debe de romper la cabeza para hacer su skin. Pueden agarrar al científico mamado, al güey mamadísimo y ponerle la cabeza del skin del panda. Y toma, ya tienes al Dead. Ahora sí, fuera de bromas, este dude es de los más grandes de México. Y a decir verdad, ya tiene una relación muy cercana con Epic Games. Ya ha participado en diversos eventos con ellos. Entre ellos, la lucha creativa, creo que se llama. Y también participó en un Pro AM, el del mundial. Y ya, ¿por qué no? Una skin suya podría ser la clave, podría ser la cereza sobre el pastel. En este puesto tenemos al Boomer de Boomers. Tal vez muchos lo conozcan. Tal vez muchos otros no tienen idea de quién carajo es este sujeto. Y estoy hablando de Dr. Lupo. Este señor, porque sí, güey, es un señor, tiene sus buenos 33 años. Aclaro, eso no le quita lo papucho. Es una figura del mundo del streaming en Twitch. Se hizo bastante conocido por jugar con Ninja, pero que aún así logró hacer su propia carrera en la plataforma. Tal vez Fortnite ya no sea su contenido principal o el que predomina en su canal. Pero por todo lo que logró y ha hecho tanto por su comunidad como por el juego. Y por las horas que todavía le llega a echar a Fortnite, una skin no le vendría para nada mal. Ahora sí, nos salimos un poco de los creadores de contenido y tenemos a Six9ine. Este pana tal vez no sea lo más apropiado para meter al juego por todo lo que lo rodea. El contexto que tiene este sujeto y por las situaciones en las que ha estado. Pero dude, tiene unas características perfectas para ser una skin. Tiene cabello arcoiris. La cara toda pintorrajeada, toda llena de tatuajes. Tiene ropa multicolor. Una cadenita de tiburón. Sabe cantar, o bueno. Algunos opinan lo contrario, ¿verdad? Cada quien tiene su opinión. Y wey, hasta en su último video sacó una cabeza de rata que bien podría ser un estilo para su skin. En definitiva, este wey podría aparecer en Fortnite sin ningún problema. Eso sí, si le tienen que hacer un concierto y censurar las malas palabras, pues... Pues el evento sería algo así. Vamos de regreso con los influencers. Y tenemos a la waifu. En realidad no sé qué es waifu, wey. Solo sé... Sé que se utiliza. Es la waifu de todos los niños de 11 años que juegan al fornique. Y me refiero a Pokimane. Y antes de que bajen a los comentarios y me digan que ella ya tiene un emote. Eso es algo que yo ya lo sé. Pero me sorprende que siendo una creadora de contenido tan grande, wey, que hasta le partió su madre a... Te fue en el piedra, papel o tijera. O sea, si no me creen, les dejo acá el clip. Y teniendo fails tan grandes como este de acá... Solo le hayan dado un baile. Que nuevamente, los de Epic Games no deben de romperse la cabeza. Ya que ya existen conceptos mamastróficos para lo que podría ser la skin de Pokimane. Regresamos otra vez al mundo de la música. Al mundo de las drogas. De la marihuana. Y claro que sí, estoy hablando de Snoop Dogg. Muy seguramente la skin de esta leyenda se vería casi idéntica a la del buen Travis Scott. Y en realidad, no me imagino cómo se vería un skin para este wey. Repito, probablemente como Travis. Pero más delgado y con un peinado un poco distinto. Diría que más alto porque este wey sinceramente es inmenso. Pero bueno, todas las skins deben de tener el mismo tamaño. Es por eso que no metí a algunos creadores de contenido que son un poco chaneques. Por ejemplo, yo soy un chaneque. Tampoco es que le falte el respeto a nadie. Pero bueno, Snoop Dogg el emote ya lo tiene. Es más, nada más deberían de cambiarle la rareza y ya está. No hay mucho más. Venderían un montón. Y los niños al fin sabrían que ese maldito emote es de Snoop Dogg, wey. No es de Fortnite. Para finalizar, regresamos con creadores de contenido mexicanos. Un wey que es a toda madre y bastante humilde. Y no, no voy a hablar de Yelty. Porque ese wey ya tiene una skin. Es idéntico, wey. No me lo pueden negar. En este caso estoy hablando del buen Pipe Punk, del Pi Punk. Y si no saben quién es, se están perdiendo de las mejores historias y momentos más cagados de todo YouTube. En serio, les recomiendo su canal muchísimo. Y bueno, quiero aclarar que yo ya tengo el concepto perfecto para este skin. Agarras a Travis Scott, lo vuelves blanquito. Le clavamos un tatuaje de búho en el pecho. Y ponemos mucho pelo gay en toda la cabeza. Y pum, ya tenemos al buen Pipe Punk. Ya está, nada más. Y sería una skin hermosa que a quién no le gustaría tener. Ahora sí, espero de verdad que les haya encantado este video. Que les haya divertido y nada. O sea, hay muchos más creadores de contenido. Podemos meter a Tiffue, podemos meter a Post Malone, si así se quiere. Hay demasiados creadores de contenido y artistas aquí en el mundo. Eso ya todos lo sabemos. Por lo que si este video es muy, pero que muy apoyado. Creo que haré una segunda parte. Y quiero aclarar que todas las bromas que hice acá son solo eso. Son bromas, así que no se lo tomen en serio. A mí me encanta ver los videos de los youtubers que les acabo de poner. Y nada, ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.